Canal 6 TV Municipal de Ixtapaluca, Carlos Enrique Santos, la Dirección de Obras Públicas realiza en avenidas principales el trabajo de bacheo en arterias que han sido afectadas por las intensas lluvias. Durante esta semana se realizaron los trabajos en la Unidad Habitacional Los Héroes como Independencia y Benito Juárez, además de la entrada y salida del distribuidor vial correspondiente al municipio. Mira, en estas fechas que tenemos bastantes lluvias es cuando nuestro pavimento asfáltico sube de bastante deterioro y hay que estarles dando mantenimiento aún en estas épocas de lluvia. Sobre el Boulevard de San Buenaventura también se han realizado trabajos de bacheo en una primera etapa y se continuará durante el resto de la semana con los trabajos en este punto, por lo que el Director de Obras Públicas, Jorge Sánchez Bonilla, invita a la ciudadanía que utiliza esta arteria vehicular tener paciencia en los trabajos que se realizan para beneficio de los habitantes. Terminamos lo que fue la Avenida Independencia, como te comentaba, y la Avenida Juárez ahí en Los Héroes y tenemos programado entrar al Boulevard San Buenaventura. Mira, tenemos contemplado entrar el día de mañana en lo que es el Boulevard San Buenaventura en el tramo que comprende lo que conocemos como el Puente Bigotes a la Glorieta Canutillo. Sánchez Bonilla mencionó que además de los recorridos de las brigadas para detectar los lugares más afectados, también se apoyan en los reportes que se realizan a Presidencia Municipal al número telefónico de línea directa 2606-7804, mismas que son canalizadas a la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento. Reporto para Canal 6 Noticias, Alejandra Valverde.